Foto, unsplash, los temas sexuales siguen siendo algo que pocas parejas comparten porque muchas de ellas les dan miedo o pena abordar ciertos temas que son necesarios para mejorar bienestar de su vida sexual, por eso desde ahora será importante que los dos comiencen a mejorar. La rutina también se vale usar uno que otro juguete sexual, sin embargo, es bueno que antes de que lo compres primero abordes el tema con tu pareja pues algunos se pueden sentir ofendidos pero otros más lo toman a bien para mejorar su vida de pareja, así que será bueno saber. Para que la llama de la pasión siempre esté encendida es bueno que comenten sobre cómo les gustaría que fuera su encuentro íntimo, es decir, si desean que practicar alguna posición o incluso si es que desean hacer el amor en otro sitio de la casa para aumentar la adrenalina. Foto, los excita nunca vayan directo a la acción, antes de ello siempre es bueno estimular a la pareja y crear el ambiente adecuado para ahora sí pasar a la acción, y para que el camino lo tengan más sencillo es fundamental que conversen sobre las cosas que más los excitan así sea.